¿Ojito? ¿No juego de Capcom? ¿Será que dicen algo de Wilds? ¡Qué terrible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Subarle volumen! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Gameplay! ¡Es gameplay! ¡Gatos! No puede ser... Vengo con retraso yo en el directo Pero en game se ve bastante bien ¡Se ve espectacular! No te lo puedo creer ¡Historia! ¡No he escuchado de un Coratnoth que ha escuchado este big before! ¡Historia! ¡Va a ver trasfondo por lo que veo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué bonito güey! ¿Tiene la lingua? No puede ser... ¡Historia! ¡Puede ser! ¡Historia! 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 ¡Uuuu! ¡Están muy geniales los monstruos! ¡Mén! ¡Está muy guacán! ¡Hueble ese monstruo! ¡Sí! si otra rana que ¿visto? ¿ballesta? si, tiene la ballesta al lado si se confirma el cambio de que se puede cambiar el arma en medio del combate ah oh eso fue un barrio con la grande espada una bengala vuelven las bengalas gente, ganamos el martillo atrás no te lo puedo creer que terrible